El primer punto es una nota solicita por el señor Intendente Municipal, doctor Elasio Camerari en respuesta a su solicitud de información por parte del Consejo Municipal sobre el sistema de monitoreo local por cámaras. De mi mayor consideración, me dedico a usted en respuesta a su solicitud de información sobre el sistema de monitoreo local por cámaras, haciéndole saber que a poco un día de publicarse en el boletín oficial la reglamentación de la ley sobre el particular por parte del Gobierno Provincial y se solicitó al Ministerio de Seguridad la inscripción de esta municipalidad en el registro creado por dicha ley, como también la autorización para la captación de dichas comunicaciones a aspectos de que el Consejo pueda y lo considera viable reforzar el pedido de resolución del tránsito. Sin más, saludos atentados. Muchas gracias, señor presidente, desde el Consejo al señor presidente pidiendo información. Creo que estaría faltando para que ya tengamos instalados las salas de monitoreo local, así que lo dejo con consideración y perdón, quiero también que podemos avalar esto con un pedido hacia el Ministerio de Seguridad. Sí, sí, comparto, también me vuelvo a decirle a la población que parte del Gobierno del Consejo Municipal y del Intendente, uno de los planteos fue este tema, así que como es usted, lo vamos a acompañar apoyando la nota del Intendente, esperando que se haga realidad lo que estamos esperando hace mucho tiempo desde el cuerpo, y creo que la ciudadanía tiene que tener algo y tener los centros de monitoreo. Entonces, preparamos una nota. Dirigida al Ministerio de Seguridad y al Ministro, las dos, las de los dos. Bien. Gracias. Y bueno, continúa el segundo punto del Departamento Ejecutivo, nota remitida por el señor Intendente Municipal de la Universidad de San Rafael, informando en relación a su programa de tareas y obras pendientes por parte de la Dirección Provincial de Venda. De mayor consideración, el equipo C ha sido informando en que teniendo en cuenta que integrantes del Consejo se reunieron con el Administrador General de la Dirección Provincial de la Realidad y acordar con un monograma de tareas y obras pendientes, se considera viable aguardar si se da el cumplimiento antes de proseguir con las acciones que había comunicado a usted, en razón de la falta de respuesta de Richard Cardillo. Sin más, saludarte en la línea. Bien. A partir de ahí. Bueno, el tercer punto son los puntos particulares. El primer punto es Valante, correspondiente a la Administración del Departamento de Sanco de los meses de julio y a punto de corriente año. Presidente, sí, quiero felicitar al Departamento de Sanco porque es una de las pocas instituciones que nos informan de su movimiento de caja, recordando que están con sus manejas de dinero público. Así que esto es muy importante y valorable. Y quiero felicitar a la señora Presidente de la Comisión Directiva por los trabajos que están haciendo. Presidente, sí, una nota recibida por el Secretario General del Centro de Arteados de Comercio de Totora, señor Eduardo Ganaquis, poniendo en conocimiento el estado de empresas que aportan al sindicato y que abren sus puertas el día domingo. Señores del Consejo de Liberante, me dijo a ustedes, con motivo de poner en su conocimiento el estado de las empresas que aportan al sindicato y que abren sus puertas el día domingo, según lo solicitado por ustedes con la integridad. Nuevo premio, Sociedad de la Anónima, Supermercado GAR, Supermercado San Andrés, Supermercado Las Tres Jotas, Supermercado Tortora, bueno, que es en la manera de llegar así. Sí, pasa a la Comisión junto con el proyecto del Estado de la Comisión. La siguiente es una nota recibida por el Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Tercera Edad y la Alegre, el señor Francisco Nicolotti, invitarla a participar de los festejos del día de jubilados a realizarse el próximo 20 de septiembre a las 12 horas en su instalación. De nuestra mayor consideración, la Comisión Directiva del Centro de Jubilados de la Alegre de esta ciudad tiene el placer de invitarlo a compartir con los abuelos el festejo del día de jubilados a realizarse el día 20 de septiembre a las 12 horas en nuestras instalaciones. Esperando con su grata presencia aprovechamos para saludarlo con realmente. Y envían la tarjeta. Bueno, sí, parte de la Comisión. Sí. Y le damos una nota de saludación en nombre de los hijos especiales hacia el lupo de la referencia general finales. El siguiente punto es un oficio judicial correspondiente a los autos calculados Pascual José María contra la 2ª ARC Sociedad Anónima sobre accidente de trabajo. Experiente 2021-11, de trámite del juzgado de primera instancia en lo laboral de la cadena nominación de Rosario. Pascual José María contra la 2ª ARC Sociedad Anónima sobre accidente de trabajo, expediente 2021-11, de trámite del juzgado de primera instancia en lo laboral de la cadena nominación de Rosario, juez del trámite del doctor Gustavo Alberto Lucho, Secretaría, doctora María Olazado, que ha dispuesto a liderar ustedes su presente oficio a los efectos de que, repítan a este juzgado respecto del señor José Manuel Pascual, DNI 17.639.576, quien fue aconsejado en el municipio de Totora desde diciembre del 2007. La totalidad de los recibos de sueldo registra unificado de personal, libro de sueldo y jornales, planeta de edad y descanso, con más la totalidad de la documentación laboral constable exigida por la ley correspondiente a todo el término de la relación laboral. A continuación se transcribe la providencia que aquí lo determina, a la documental sin poder de terceros, oficio de sus efectos, firmada doctora Lorena Fisido de, pre-secretar. Se deja constancia que la doctora Sarito, María Martínez, matrícula número 083 y Valeria Pereira, matrícula número 127, se encuentran apresadas para el diligenciamiento del presente. Diligenciada aquí fuera de los regos marcados, juzgados en primer instante en lo laboral de la novena nominación de los datos. Saludamos, muy aceptable. Señor Presidente, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién salida para la representación del juicio, entonces? Bueno, ¿cuántos días tenemos? No, no, no hay un plazo, pero bueno, a la realidad tiene que prepararse para su participación. Gracias. 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 Continúan sus proyectos. El primer proyecto es un proyecto de Junta de Comunicación, iniciado por concejales titulares de los bloques que conforman este cuerpo, comunicando al Departamento Ejecutivo Municipal que este Consejo Municipal considera que el señor Héctor Miguel Reynoso no debería ocupar el cargo de funcionario municipal contratado según decreto número 5055 en virtud de la coincidencia horaria con el desempeño en el cargo del lector de la Escuela de Educación Técnica número 482 y atesto al lado de importancia y responsabilidad que ambas funciones ameritan. El proyecto dice, listo, la función en que también se ocupa de manera simultánea el profesor Héctor Reynoso que manifestaron su preocupación en relación al desempeño de la autoridad de la institución y la ausencia del cargo. Que si bien mediante el decreto número 5055 año 2014 del Departamento Ejecutivo Municipal, se contratan al señor Héctor Miguel Reynoso para desempeñarse en el ámbito de la oficina de empleo municipal. Las noticias aparecidas en la propia página de la Municipalidad lo definen como titular del área de gestión y producción. que estos cargos denotan que existe coincidencia horaria para poder desempeñarlos que este Consejo Municipal considera que el señor Héctor Miguel Reynoso no debería ocupar el cargo del funcionario municipal, contratado en el decreto número 5055 en virtud de la coincidencia horaria con el desempeño en el cargo del director de la Escuela de Educación Técnica número 4182 y al resto añado la importancia y responsabilidad que ambas funciones ameritan. Artículo segundo. Felicita hacia el Departamento Ejecutivo Municipal informe del cuerpo en monto correspondiente a la remuneración mensual y por diárticos que percibe el funcionario gestionado en el artículo primero y concretamente cargos y tareas y actualmente comunes. Artículo tercero del cuerpo. Feliciente. Bueno, como dice la pregunta, este cuerpo ha recibido quejas de la no ausencia del señor Héctor Reynoso de Cuegas, que ha habido gestas de cinto, hemos recibido personalmente quejas, es por eso con una humildad que el cuerpo resuelve enviar una nota de limita de comunicación al interdente y bueno, esperaremos la respuesta a lo que conviene, ¿no? Nosotros como secales nos debemos a la gente, a los planteos de la gente y nuestro deber es investigar, preguntar y vamos a ver qué respuesta tenemos y que no se puede desarrollar de la manera que corresponde, por eso estamos planteando que creemos que este cargo es una municipalidad debería ser ocupado por otra persona. Estamos hablando de compatibilidad oral, ¿no? Sí, sí, obviamente. Por eso se plantea que no está pedido el horario que cumple la municipalidad, porque todos lo vemos a la mañana en la municipalidad y bueno, obviamente los alumnos en la escuela van a la mañana, por eso entendemos que está claro. Perdón, yo no lo veo. Trabajando a la municipalidad como debería estar posicionando. Sí, sí. Bien, digo, como son señores, sin agregarle el artículo, si quieren, si quieren se lo agregar un lugar, pero creo, como dice el consejero de Aguirre, que según data de tiempo que teníamos las quejas, bueno, creo que si el artículo quiere que nos agreguemos lo que está pidiendo Luis o que salga como está. Yo creo, sin un... Vamos a contar cuándo lo dice lo que hay que agregar. Sí, porque sería interesante tener escrito lo que es el horario municipal. Bueno, entonces... Bien, entonces, hacemos la idea de lo que es el que no sabe más. Simplemente vamos a dejar agregar que, obviamente, los funcionarios están cumpliendo el horario a la mañana en la municipalidad, donde creemos que debería estar cumpliendo ahora en la escuela, que es donde tienen la mayor responsabilidad, por eso es que se supina que están llegando, y bueno, con la responsabilidad que es algo así. Comparto tu idea, Daniel. Lo que pasa es que para la reforma es un marco legal a todos los que creen, ¿cierto? ¿Este lo voy a decir en el libro? Sí, en el artículo segundo, entonces, donde decíamos, ¿concretamente cargo? ¿Tarea que actualmente se cumple y horario del cual se desempeñe? Sí, estamos de acuerdo. No se hagan a ayudar. Bueno, lo voy a decir. Lo pido, señor. El siguiente es un proyecto de revolución 482 de nuestra ciudad, por lo cual nos transmite preocupación por hechos ocurridos en el establecimiento en relación a problemas de conducta. Testimonios de padres y alumnos de la entrada a la escuela, a través de los cuales nos relatan los parecimientos de sus hijos por los malos tratos recibidos de algunos de sus compañeros y de alumnos hacia profesores. Y confiéramos que los ciudadanos nombrados trataron de transmitir su preocupación a las autoridades del establecimiento, pero solo pudieron hacerlo con profesores y preceptores, ya que su director, en ninguna de las oportunidades, estuvo presente. Que la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica está preocupada por la falta de presencia de su autoridad principal. Que el consejo municipal tiene conocimiento de que el señor director, profesor Héctor Reynoso, se encuentra cumpliendo funciones en la municipalidad de doctoras, como contratados, para desempeñarse en el ámbito de la Oficina de Escuela Municipal, con el cúmulo de tareas que nos consta con servicios de oficina. Que el Consejo Municipal de la Ciudad de Doctoras es un organismo legislativo cuya función es digital para nuestra localidad y no tiene injerencia en el ámbito educativo. Que de todos modos, los problemas de los ciudadanos de doctoras son nuestra preocupación, además de que los problemas de conducta de los alumnos son futuros problemas sociales de nuestra comunidad y deben tener en mente solución. Que existe la posibilidad de que el señor Héctor Reynoso no posea el tiempo suficiente para cumplir con sus dos funciones pastores. Que este consejo considere necesario que las autoridades educativas de quien depende de la escuela técnica soliciten información a la escuela para administrar los hechos a los que ya se referen en el libro. Por todo ello, como consejales titulares de los bloques conforman el Consejo Municipal de la Ciudad de Doctoras, elevamos a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. El póns se elegido de nota a la Región Cinta de Educación, cita en la ciudad de Lañada de Bordes, con el fin de transmitir la preocupación de este consejo municipal en relación a los hechos de indifestina que según las intervenciones de integrantes de la comunidad educativa han ocurrido en la Escuela de Educación Técnica número 462 de la Ciudad de Doctoras. Artículo 2. El 10 es copia de las notas al Ministerio de Educación de la provincia y al Senador con el Departamento de Hidro, señor Hugo García. Artículo 3. Por favor, consejales titulares de la superlución. Señor presidente, sí. También agregaré un artículo a este proyecto de resolución, el artículo 2 en el cual le informamos a la Región Cinta y al Ministerio de Educación que este director de esta escuela está cumpliendo funciones como contratado a la municipalidad de la doctora porque bueno no está agregado y para estar aclarado también que aparte de los actos de la disciplina que se ponen en la escuela el director se encuentra auténtico en el horario porque está como contratado y como una idea yo estoy de acuerdo en el proyecto de resolución nosotros no tenemos injerencia en lo educativo por eso este consejo le envía el proyecto de resolución al ministro y me gustaría que también llegue a la gobernación porque después si no por ahí no tenemos respuesta normalmente entonces estaría un agregado además del senador y del ministro al gobernador y comparto lo que dice el consejo de la vida en el artículo 12 yo también comparto lo que también para que también sea la del ministerio que está cumpliendo otras funciones en la municipalidad de los autores y hacer nota también a la gobernador en el artículo 12 entonces a medida que se copia de las notas al ministerio de educación de la provincia al senador por el departamento exterior bueno en principio poníamos al gobernador me parece como primer sí, sí, sí y informando que el director está cumpliendo funciones como contratado en la municipalidad de los autores sí ¿no le puedo? sí, por ahí bueno bueno por una mirada entonces sí, un proyecto de minuto de comunicación iniciado por consejales titulares de los bloques que conforman este cuerpo comunicando al departamento institutivo municipal la propuesta de todos los integrantes de este consejo municipal en cuanto a que el perfil del área industrial que se ubicará en el terreno de los autores del año pasado por esta municipalidad sea de carácter público privado sí, esto es muy importante lo han comentado los seis consejales los seis consejales en el acuerdo en marcha de la reunión con el intendente ya le destacamos la preocupación de llevar esto lo más antes posible adelante y bueno nos decía que teníamos que definir si tenía que ser privado si tenía que ser público y me parece que fue una muy buena discusión entre los públicos y privados así que creo que estamos todos de acuerdo sí, estamos de acuerdo además también de igual informar de la abogación que se va a utilizar el plan de obra de menores de 60.000 pesos para todo el elaborado perimetral del área y que público o privado nos hace el intendente que mucho mejor porque por ahí privado puede quedar en manos de 4 o 5 y el que la gestiona para 4 o 5 empresas solamente por eso va a ser público y privado ¿un nuevo proyecto? sí visto el terreno adquirido por el municipio para asignar a la ley de los celulares y considerando que mediante notas el señor intendente municipal solicitó la opinión de este cuerpo para definir cuál será el perfil de esta área y decidir si el crecimiento será puramente municipal o compartido con el sector privado que los beneficios a largo plazo que implica la instalación de partidos industriales se encuentran íntimamente ligados a la capacidad de los municipios de desarrollar e implementar distintos tipos de herramientas de gestión a su capacidad de negociación y a la voluntad política para ejecutarlos ejecutarlos de tal sentido creemos que el perfil más conveniente para dicho entendimiento no debería ser puramente municipal sino de carácter visto por todo esto como concepto institucional en el bloque que conforman este cuerpo llevamos a consideración el siguiente proyecto de minuto de comunicación artículo primero comunica al departamento institutivo municipal la propuesta de todos los integrantes de este consejo municipal en cuanto a que el perfil del área judicial se publicará en el terreno adquirido el año pasado por esta municipalidad sea el alacenso público o privado artículo segundo dejo bien gracias gracias y vos sos positivo quiero agregar que bueno muchas ciudades de nuestra provincia nos han cambiado la institución de esta manera creo que lo más importante es la creación de un consorcio entregado por el municipio y por los privados que van a ser los secretarios de los en el espacio ciudadano muy bien ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no, no no, no porque bueno de alguna manera hay algo en la ciudad de la ciudad bueno ¿en la mirada? sí el siguiente es un proyecto de minuto de comunicación iniciado por concejal titular del bloque 13 progresista cívico y social señor Juan Ramos con el acompañamiento de los señores concejales Juan José Viñoro y Pizarro de Alta solicitando al departamento de la ciudad municipal coloque carteres en los accesos y otros ubicados de manera estratégica en zonas aledañas a las ruedas publicadas sobre la salud de nacional número 34 en los cuales se exhiba visiblemente con pintura fluo-liminal números de teléfonos útiles tales como donde policía hospital municipalidad etc y se incluya también la frase ciudad humanitaria bien esto lo voy a plantear hoy aproximadamente un año y medio de llevar adelante esto de la carterería me parece que va a quedar muy importante ya que tenemos los tan importantes como la 91 provincial y la 34 nacional y creo que sería utilidad para la gente cuando pasa por la ruta tener al alcance estos números y también un buen aporte que lo hemos conversado la semana pasada de que sería bueno que dentro de la necesidad de nuestra ciudad una vez que tengamos ya colocado el centro de la ciudad que diga ciudad editorial si yo apoyo el marco el proyecto y si se le podría agregar también que en los caminos provinciales si bien que usted también fue el doctor de los espacios de la casa 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 que se le podría hacer para el escenario de la casa de la casa y también que hay en algunos números úticos como el de poesía mencionaba aquí que es importante también Visto el continente tráfico de personas que en su circulación por las rutas de Atenas número 34 y prioritario número 41, pasan activamente por fuentes de localidad, y considerando que sería muy importante para ellas encontrar una información que sobre todo podría ser necesaria en situaciones de emergencia. Que podrían colocarse carteles en los accesos a nuestra localidad y otros en lugares estratégicos y en zonas aledañas a las rutas mencionadas, en los cuales se desciba visiblemente esta información. Que estos carteles podrían contener mujeres de teléfonos útiles, tales como policía, bomberos voluntarios, hospital, municipalidad, etc. Que estos carteles podrían indicar también a las personas que visitan nuestra localidad, que están transitando por una ciudad monitoreada por cajas de estudios. Por todo ello, el principal titular Juan Ramón Giles, con el apoyo de los señores concejales Juan José Vidiolo y Luis Alberto Peralta, eleva la obligación del siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero, solicitarse al departamento ejecutivo municipal, columnas carteles en los accesos y otros solicitados de manera estratégica en zonas aledañas a las rutas Provincial número 31 y Nacional número 34, y pondríamos ahí a los caminos provinciales. Artículo segundo, solicitarse al departamento ejecutivo municipal, en los cuales se desciba visiblemente con pintura crudo digital, números de teléfono útiles tales como los de policía, bomberos voluntarios, hospitales, municipalidad, etc. Y se incluya también la frase ciudad-monitada. Artículo segundo, de fondo. Tengo votación con el agregado. Gracias. ¿Una unidad? ¿El proyecto de ordenanza, de donaciones, de donaciones, de donaciones, de donaciones, de donaciones, de donaciones? Ahora prosigue un proyecto de ordenanza, indicado en los que están titulares de los colegios, conforme a este cuerpo, modificando el artículo primero de la ordenanza, la ordenanza número 1176, del año 2015, cuadro tarifario del servicio evocotable de la cooperativa de producción evocotable de la doctora Milita. Visto. la ordenanza número 1176, sancionada por este Consejo Municipal en fecha 25 de junio de 2015, y consideramos que a través de la misma se acuerda el cuadro de tarifales que también se adige para el servicio de producción de agua potable por parte de la Cooperativa de Producción de Agua Potable de Doctora Limitada, que el artículo primero refiere erróneamente a régimen tarifales, no coincidiendo con la definición del anexo primero, que es necesario identificar la correspondiente norma modificando el artículo primero de la misma. Por todo ello, como consejales titulares de los bloques que conforman este código, elevamos a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero modifica ser el artículo primero de la ordenanza 1176, sancionada el 25 de junio de 2015, el cual ya le ha regastado de la siguiente forma. Apruébate el nuevo cuadro de tarifales del servicio de agua potable de la Cooperativa de Producción de Agua Potable de Doctora Limitada para la Ciudad de Doctora, que figura como anexo uno de la tercera. Y así tú el segundo de forma. ¿Qué te pasa con los puertos en el medio? Pasamos por el primer para tocar el tema exclusivamente y nada más que la palabra de Goya que dice que lo que tendría que decir es un cuadro de tarifales. La red. La red. La red. Sí, la red. La red. La red. La red. La red. La red. Una red. el 25 de junio que simplemente cambiaron las palabras porque no se lo asustarían como estaba relastada en el proyecto de ordenanza en el red, se llama en las empresas, o sea que no es un aumento tarifario que está aprobando este consejo. Bueno, sería un cuarto de media y saldría, fue de los tres días del espacio de la Comisión, el primero es un espacio de la Comisión de Gobierno, ahora en general y en particular sobre el proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento de Ejecutivo Municipal, acercando a la donación efectuada por María Ester y Sáenz a la municipalidad de las horas para conformar el ancho de la Secretaría de Departes Públicas, Ciparta y Chacabuco, de una traición del terreno situada en zona urbana de la ciudad de Totora, expediente número 3.808, desplazado. Bien. ¿Leo el artículo? Sí. Artículo primero, aceptarse la demanda efectuada por María Ester y Sáenz, el número de documentos y 5 millones de diciembre, 8.253, Javier Járquez Nobrio, el número de documentos, Marisol de Nobrio, el número de documentos, a la municipalidad de Totora para conformar el ancho de la que está en el caje, Púdica, Ciparta y Chacabuco, de una traición de terreno situada en zona urbana de esta ciudad de Totora, departamento de Sirio de la provincia de Santa Fe, la que de acuerdo de tránsito mencionada en mayo de 2015 por el ingeniero director Mauro Roncero, entrante de inscripción ante el departamento topográfico regional. La señora Rosario es la designada como los de 6, su perfil total es de 288 metros cuadrados y cuyo niño del inmueble está inscrito en el registro general de la propiedad de Rosario, y nos vamos a dar con los dos de 4. Artículo segundo, con la exposición de la acción de inscripción y efectuente al mismo público para conformar el ancho de la actividad de canes públicas, Púdica y Chacabuco. Gracias. El artículo primero. ¿Lento? No, muchas gracias por el doctor. Son obras que se han hecho el proyecto para que se haga el estilo de oposición y bueno, de otro lado de que toda la gente quiere que se haga ahora, así que creo que no necesito con la gente que se haga ahora. Gracias. 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 Por el orden del día deberíamos votar en la ordenada. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Es el primero que tenemos que hacer la palabra. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Réctime? Hacemos réctime y ponemos cuatro tarifas. Perfecto. ¿Está de pronto? ¿Quién es como se llama? Bueno, por una unidad, fuera del orden del día, hay una nota del señor Intendente Municipal, el señor Aranjo Carnevali, y la misma expresa de mi mayor consideración. Le dijo a ustedes que fue para su solicitud de información sobre los avances en el plan municipal de vivienda 4. Sin más, saludos del camino. Bueno, en el día 3 tenemos una cita con el avance del día 7, 9, 2015, donde alguna fundación, contrapiso, hormigón, aislaciones, mampotería, habla de un 100% del avance, terminando, por dicho. Entonces nosotros estamos en un 70, 25, 82. Bueno, de todas maneras, que acá nos dice que atraso por lluvia, 42 de avance. Bueno, de todas maneras, creo que se va a dar lo que yo venía 7 hasta marzo de 2016 para que no se van a terminar. Este, digo, porque yo lo veo, yo veo que no veo mucho avance en la obra, no puedo dejar equivocada. Recordemos que la entrega era en junio, en junio. Deja en junio. Después se dijo que era en agosto. ¿Cine de agosto? Sí. Sí, sí, sí. Si estábamos, si estábamos, vine de agosto, y como lo hice con Valdez, me parece que hasta el año que viene, necesito lo mismo a la que las brindas se entregaban en agosto. Yo creo que como hasta esta, hasta marzo de 2016, nos van a entregar. es importante este concepto este cuerpo hace semanas hizo un periodo de informe que fue por la respuesta por el pueblo digo también presidente quiero aclarar que un par de decisiones me preguntaban que el consejo municipal regista y eso lo ordenaba no es que escucha lamentablemente lo que puede hacer el consejo no es lo que hace no es que se leen informaciones pero para que se leen caros en la que están los medios nosotros hemos pedido el cónimo del muño haciendo una contestación y yo quisiera que la entrega sea antes de terminar ojalá bueno esto lo ponemos en el archivo y no sé usted bueno continúa una nota presentada por el señor la misma empresa carácter de desarrollador inmobiliario tiene el interés presentar en las que proyectos de organización y los días indicados sobre acceso cultural de distinta visitando por su contado norte con Alfredo Reales por su contado turidente con Raúl Rohn donde una fracción de campo de 26 hectáreas según se detalla en el troquín que se afunda el proyecto inmobiliario presentado entre el desarrollo de los espacios verdes sujetos a las farmacias municipales y géneros nuestro principal objetivo es el desarrollo urbanístico sustentable en el tiempo la oportunidad de crecer lotes con fines sociales para el desarrollo exclusivo de viviendas unisamiliares satisfacer las necesidades socioeconómicas y inversión de la ciudad de Nueva Es de mi interés la aprobación del uso conforme del suelo para que de esta manera podamos iniciar los tránsitos provinciales de paz y dignidad ante las distintas reparticiones y comenzar con el desarrollo del proyecto en el corte de la ciudad Aguardando las respuestas favorables saludos a la ciudad y está firmado por el arquitecto que hace Juan Cintillero Bien nosotros hemos interesado como al señor Miguel de todos los proyectos y todo lo que se pueda ir ayudando a que nosotros podamos también ayudar a la gente con el tema de los teres y estas cosas por el porcentaje que por hoy nos corresponde así que vamos un día del proyecto y pido que pase a tu señor señor presidente quiero destacar que obviamente nos alega mucho la cantidad de proyectos de los teros que se han iniciado luego aprobada por este juego por este concierto aprobada la reforma de la ordenanza del desarrollo urbano esto generó seguridad jurídica y le dio la posibilidad de la posibilidad mucho privada de poder desarrollar sus proyectos y bueno en lo final es una responsabilidad que pensemos que pensemos a los agricultores es una ciudad ordenada y obviamente y que los servicios puedan llegar a todos los procesos y que con esto no vamos a andar de otra vez en 55 terrenos que podemos sortear o se dan viviendas y eso decidimos oportunamente así que eso es bueno para todos los vecinos sí, seguro todos de acuerdo y la verdad es que son muy buenos estos proyectos y bastante entrando y comparto lo que decía el consejero que luego que se hizo y se trabajó duramente con el tema de la salud de los bancos lo sabió muchísimo así que comparto lo que está diciendo así que bueno pido que pase a la comisión bueno yo que terminamos la decisión en nombre de la herramienta en nombre del cuerpo quiero saludar a todos los profesores en su día especialmente a nuestro compañero de banca y a su granza el proceso un aplauso también gracias